¿Qué partido que referencias en el estadio del Polideportivo Sur entre Envigado y Atlético Bucaramanga? Dos equipos que estaban cerca de la zona de clasificación, bueno, que querían ahí consolidarse. En el caso de Atlético Bucaramanga, que venía a conseguir un resultado muy importante en condición de local, frente a Unión Magdalena, el que supo ganarle por la mínima diferencia. Y ese partido tuvo emociones muy rápidas en el encuentro, Ale, porque apenas en cinco minutos de juego llegaría el tiro de esquina de Ordóñez, mejor de Meneses, y aparece ese señor Ordóñez de cabeza para mandarla a guardar estático Juan Camilo Chaverra, fallo defensivo de la defensa de Atlético Bucaramanga. En esa acción a balón parado y no puede hacer nada el guardamiento de Leopardo y muy temprano, Ale, apenas en cinco minutos de juego el conjunto naranja se colocaba en ventaja. Así es, la celebración no duraría mucho, Cami, la verdad, porque reaccionaría inmediatamente la visita a Atlético Bucaramanga, el equipo Leopardo, que vestía su uniforme azul, aquí en el centro, al corazón del área, la deja pasar el arquero, era Cristian Blanco, el autor del gol en esta oportunidad, un minuto después, Cami, del gol del equipo local, pues se despertaba entonces Atlético Bucaramanga y Chaverra, que no podía controlar allí ese remate desde el sector izquierdo y soltaba absolutamente el balón dentro del área. Es una falla del guardameta del Envigado Fútbol Club. Después la reacción del arquero lo dice todo, ¿no? Calcula mal un error de timing que, bueno, le daba la posibilidad al Bucaramanga de empatar rápidamente. Ahí estaba su reacción, Ale. Y después de este tiro de esquina, llegaría el juez del compromiso, el señor Vergara, y sancionaría esta acción dentro del área como pena máxima. Sobre el número dos del Atlético Bucaramanga, estamos hablando de Mena. Y precisamente la falta del dos del equipo de casa, el hombre que había marcado el primer gol, el señor Ordóñez. En principio se sancionó como pena máxima, pero, ustedes saben, todos los partidos de la liga tienen bar, y aquí el juez del compromiso apelaría a la revisión en la pantalla. Así es, se iba a revisar esta acción discutida dentro del área por parte del señor Enrique Vergara. Lora, y nada. No, a ver. A ver, otra vez la repetición. No, mira que parece que es el jugador de Bucaramanga y que termina saltando, ¿no? Exacto. Esa era la parada, Ale. Tú lo dijiste. Sin embargo, no renunciaba al ataque el equipo visitante, lo intentaba también en los remates de media distancia, aquí un poco largo, la pelota quieta también siempre importante para el equipo naranja, y esta es una gran atajada, el remate en ese tiro libre de Daniel Londoño, y muy bien, Chaverra, que se puso la capa, Ale, para cortar lo que era prácticamente el 2 por 0 a favor del equipo de Envigado. Vaya que voló justamente el arquero del equipo Leopardo. Nos vamos con... Uf, a ver... Visita de lujo. Pero bastante de lujo, el señor Memín, que jugó el día de ayer. Sí, y formado en este equipo la cantera de héroes. Por supuesto, titular en el partido de Copa Betplay Di Mayor, que quedó eliminado a Atlético Nacional. Un remate acá del equipo de la cantera de héroes por parte de Moreno, pero tapa muy bien el arquero del Bucaramanga. Era Juan Camilo Chaverra, que ya empezaba a trabajarse por el final del encuentro. ¡Otra vez Moreno! Ale, mira, la tuvo. Quiso impactar de primera. Mira, tranquilo. Ese remate, buen taco aquí por parte de Verbalencia. Se cogió confianza. El balón tomó mucha altura, pero era buena la intención. De pronto no la resolución de la jugada. Sin embargo, aplaudía al profesor Alberto Suárez. ¡Mira! Es Ordoñez el que cae en el área de Atlético de Bucaramanga. Después de ese tiro de esquina, la jugada continuaba. Se convertía nuevamente en posibilidad de ataque para Envigado. Y a ver, mira, ¡uh! Michel Acosta, el jugador de Atlético de Bucaramanga, agrede al jugador Ordoñez. Alcancé a ver Ale, una agresión en el rostro sobre el jugador de Envigado. A ver, a ver si la revisamos. Sí, a ver la repetición. Mira, con su mano derecha. Ahí está. Obviamente no están disputando la pelota. Es una clara agresión. ¿Y qué va a decidir el jugador de Compromiso, Ale? Penal, claro que sí, pero él no se había dado cuenta de esta acción. Y también le muestra el cartón rojo al señor. A ver, en esta ocasión era... Michel Acosta, sí. Michel Acosta, el de la falta. Ahí la vemos de nuevo. Fue el bar el que avisó justamente al central del Compromiso, Eder Enrique Vergara. Y bueno, el cobro desde el punto penal que convertía a Jesús Herro. Hernández, al minuto 84. Así es, Ale. La tranquilidad era lo que pedía el jugador venezolano que ejecutaba de gran manera para darle sobre el final del encuentro la victoria al conjunto naranja. Esto al minuto 84. Garón Envigado en condición de local antiatlético, Bucaramanga.